La disgeusia, que es el trastorno del gusto, y la anosmia, que es la pérdida grave del olfato, son síntomas de los casos leves de COVID-19. El infectólogo y académico de la Universidad de Guadalajara, Pedro Martínez, explicó que la distorsión del gusto, que es detectada por los pacientes al probar alimentos y no poder percibir sabores, es superada en las cuatro semanas que dura en promedio la enfermedad, no así la pérdida grave del olfato que puede quedar como secuela del SARS-CoV-2. Sí puede quedar esa sensación que se llama disgeusia, de un sabor de los alimentos, que tú comes algo y te sabe entre metálico o que no percibes tanto el sabor, pero en general el gusto suele ser mucho menos severo y se resuelve más rápido que el olfato. Raimundo González fue uno de los primeros casos de COVID-19 en Jalisco, al padecer la enfermedad en las vacaciones de Semana Santa y Pascua de 2020. A casi un año de haberse contagiado, todavía no recupera el olfato al 100%. Es prácticamente el mismo caso de Alejandro Acosta, quien se enfermó en el verano pasado y consideró que su olfato está al 50% de su capacidad. Uno cree que se va a quitar, ¿no? Uno cree que en cuanto termine, que cuando ya es negativo, pues ya este va a regresar toda la normalidad. Pero creo que lo peor, lo peor vino después, porque yo ya salí negativo y volví a ser, y todavía seguía sin poder percibir. Pero lo peor, lo que siento que es peor todavía, es que, por ejemplo, tardé algún tiempo en percibir algunos olores, ¿no? Por ejemplo, el cloro no lo podía percibir para nada. A la fecha, Alejandro no percibe a la primera los olores. Debe esforzarse para detectar el aroma de las flores o la peste del excremento de sus mascotas, y de repente le llegan oleadas fétidas que lo han despertado a medianoche. La situación ahora es que de pronto llegan olores extraños. O sea, llegan olores feos. Olores como... O sea, son un poco como indescriptibles, ¿no? Pero, por ejemplo, se me figura que son como olores a... como las palomitas de caramelo, pero como si se hubieran quemado. Entonces, yo me he despertado por esos olores. De acuerdo con la delegación del IMSS, en Jalisco, entre el 10 y el 20% de los pacientes que tuvieron COVID-19 puede presentar algún tipo de secuela respiratoria, cardíaca, física, psicológica o neurológica. El académico de la UDG, Pedro Martínez, aclaró que la anosmia es de las menos alarmantes. Generalmente, en algunas series se implican un buen pronóstico, es decir, que el virus solamente se va a quedar en las vidas superiores. Incluso también se reporta que tiene buena especificidad, es decir, que alguien que se autodetecta, que pierde el olfato, tiene muchas posibilidades de que sí sea COVID en estos momentos, ¿no? Y de entrada, la gran mayoría se resuelve generalmente dentro de las cuatro semanas de la enfermedad. Pero, por supuesto, quienes persisten más se recomienda ir con un especialista. En la siguiente y última entrega, ¿cuál es la solución que existe para quien perdió el olfato como secuela del COVID-19? Señal informativa, Georgina García Solís.